El número es el número de amogadro. El número de amogadro indica el número de moléculas o átomos que hay en un mol. O sea que realmente un mol puede ser un mol no de una molécula de un átomo, puede ser un mol de lo que sea, eso lo indica una unidad, una docena. Una docena, tú no dices qué, pero sabes que son doce. Un mol es lo mismo. ¿Por qué un mol de agua y un mol de ácido sulfúrico pesan distinto? Porque un átomo, una molécula de agua, pesa distinto a una molécula de ácido sulfúrico. Entonces cuando pongo un mol, pongo un montonazo de moléculas de agua, pongo que pesa menos que un montonazo y un montonazo de moléculas de ácido sulfúrico. Huevo de codornil, huevo de abertrú. Un mol de huevo de abertrú pesa más que un mol de huevo de codornil, porque es un montonazo de huevo de abertrú o codornil. Y luego, teniendo en cuenta que un mol es el peso molecular en gramos, pues podemos pasar a calcular lo que pesa una molécula, lo que pesa un átomo, cuántos gramos hay en tantos moles, cuántos moles hay en tantos gramos, lo que quieras. Por ejemplo, aquí te pones, calcula la masa de cada uno de los elementos, de los elementos presentes en él, 2,5 moles de calcio. Lo siento mucho, pero que calzarlo con un factor de conversión. Un mol de calcio, ¿cuánto es? La masa. 40, ¿no? Si lo ves, lo veo, ¿no? Es que no lo veo, ¿no? Calcio, 40. 40,1. 40. Estos son 40 por 2,5, con 3. 100, ¿no? Si. Estos son 100 gramos de calcio. Luego, 2 por 0,23 átomos de aluminio. Me preguntan la masa, los gramos. 2 por 0,23 átomos de aluminio. O sea, que un mol de aluminio tiene 6,022 por 10,23 átomos de aluminio. Y para calcular la masa, ¿qué factor de conversión tenemos que usar? Un mol de aluminio. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 6. Aluminio. Ya está el aluminio. 27. Gramos de aluminio. Entonces, estos son? 2 exponentes, 23. Por 27. Partido 6,022. 40,022. 8,95 gramos. 2. Y 6,022 por 10,23 moléculas de H2. 1 mol de H2 son 6,022 por 10,23 moléculas. Es que me lo están diciendo. Y 1 mol de H2, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? ¿Estás bien, por lo que me ha hecho? ¿No? 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 ¿No?